Pues bueno, estamos aquí con Pablo, tengo aquí la chuletilla de presentación de aquí nuestro compañero. Bueno, Pablo es ingeniero, bueno, ha sido, se ha formado en ingeniería industrial y ahí en su carrera descubrió esa pasión y esa facilidad para los números cuando acabó la universidad. Y desde entonces ha ido compaginando estos trabajos, el trabajo asalariado dentro de este sector, vinculado siempre a la gestión de proyectos de gran envergadura, con una fuerte militancia en diferentes colectivos. Y en esa militancia siempre muy cercano, pues, al aspecto económico dentro de los colectivos. Y llegando, bueno, pues ese proceso llegó a formarse y asumir la contabilidad fiscal de varios proyectos. En 2020, Pablo dio el paso de muchas personas que se encuentran en el ámbito social, al final acaban haciendo, ¿no? Que es ese de aunar la militancia con su profesión. Cursó el máster de asesoría fiscal y apostando por el fortalecimiento de la economía social y solidaria a través del acompañamiento de iniciativas en su viabilidad económica, asesoría contable y fiscal. Buenos días, Pablo. Muchas gracias, que me da mucha vergüenza, reconozco esta parte. Pero bueno, oye, eso es mi historia. Total, total. He trabajado tiempo en el lado oscuro y me costó dar el salto a dedicarme a lo que realmente me gustaba, ¿no? Con todos los miedos que eso supone, dejar un trabajo así como socialmente muy valorado, una buena remuneración y demás, para montar una asociación, ¿no? Movimiento que no siempre nuestras madres alcanzan a entender, ¿no? ¿Para qué te sales del camino? Pero bueno, pues también creo que eso me conforma, ¿no? Y la visión que os voy a compartir hoy, pues bebe de esa realidad, ¿no? No solo de haber acompañado a muchos proyectos sociales desde la militancia y desde la base, sino pues también haber conocido prácticas de la industria más competitiva, más capitalista, más agresiva, ¿no? Entonces, bueno, yo no reniego de ese pasado al revés, ¿no? Intento coger lo que me sirvió y lo que aprendí y volcarlo a otros fines mucho más acordes con mi forma de pensar, ¿no? Entonces, bueno, la tercera pata es una asociación o un espacio, ¿no?, en el que pretendemos impulsar la sostenibilidad económica en la economía social y solidaria, ¿vale? Ahora pasaremos a ver qué es lo que entendemos por sostenibilidad económica. Siempre empiezo así muchas de las formaciones porque es como que es la base sobre lo cual todo se sostenta, ¿no? Bueno, me voy a aprovechar de una de las expectativas que habéis colocado en el formulario con la debida confidencialidad, ¿no? Que decía, cuando hemos conseguido dinero de subvenciones nos hemos dado cuenta que presupuestamos mal, ¿no? Porque solemos andar ahogadas para cumplir lo programado y nunca queda un pequeño remanente para otras funciones esenciales de la asociación, ¿no? Esto sería una de las frases que he escuchado muchísimas veces, no solo en asociaciones, en pequeños comercios, pequeños proyectos de servicios, ¿no? En los que digo, o no me valoro bien o al final voy ahogado, no tengo un sueldo digno, ¿no? Entonces, bueno, partiendo también de esta base que es algo totalmente natural y habitual en el sector social definimos la sostenibilidad económica de la siguiente manera, ¿no? Como es la capacidad de maximizar el objeto social de la organización garantizando unas condiciones dignas para todas las personas implicadas en el proyecto incluyendo tanto las que están dentro como las que están fuera, ¿vale? Todo lo que vamos a hablar hoy tiene como fin último maximizar el objeto social de la organización, ¿vale? Todo lo que vayamos a hacer, todas las herramientas que vayamos a aplicar, todos, todo lo que vayamos a proponer tiene que ver con este fin último que es que nuestra organización, ya sea asociación, empresa, lo que sea dure el mayor tiempo posible maximizando su objeto social para lo que fue creado, ¿vale? Y para que pueda durar tanto tiempo necesitamos unas condiciones dignas, ¿no? Y unas condiciones dignas no es lucrarse y tener un salario de 5.000, 6.000, 7.000 euros al mes, ¿no? Unas condiciones dignas es tener un salario del que podamos vivir y un tiempo de trabajo que sea compatible con nuestra vida y ahí cada uno le pone las horas que quiera, ¿vale? No hay una definición única. Y esto que queremos aplicarnos para nosotras, nos parece importante también que lo tengamos en cuenta con cómo nos relacionamos con las personas que colaboran en el proyecto, ¿vale? Tanto clientas, usuarias, proveedoras, ¿no? Incluso colocamos dentro de este paquete también el medio ambiente, ¿no? Es decir, bueno, si queremos unas condiciones dignas para nosotras, ¿por qué no? Para quien trabaja con nosotras, para quien ofrecemos nuestro servicio y también para el medio ambiente, ¿vale? Entonces, esto me permite poder hablar sin tapujos de competitividad, poder hablar sin tapujos de rentabilidad, de lograr unos resultados, un precio justo, porque no estoy buscando el lucro, lo digo desde el principio, todo lo que vaya, toda la gestión económica que podamos hacer está orientada a maximizar el objeto social de la organización, ¿vale? Que es un poco la base de la economía social y solidaria, tampoco estoy inventando la rueda. Si os parece, para intentar luego adaptar los ejemplos que me vayan surgiendo, si os animáis a escribir en el chat qué tipo de actividades lleváis a cabo, ¿vale? Igual luego a mí también me ayuda, ¿no? Para coger ejemplos. Os doy ahí un minutillo o dos para que me digáis más o menos a qué os dedicáis. Vale, ¿estáis empezando ya a escribir? Guay. Empleo, mediación artística, con procesos grupales, cooperativa de consumidoras, interesante, tutoría de proyectos, consultoría en agroecología, cooperativismo, libros de segunda mano, ecologismo social, actividades de educación, economía de UGT Canarias, cultural y deportes, dos cooperativas en el medio rural, producción de fruta y quesos, lo que le faltan a estas sesiones, la parte, el lunch, asociación de la defensa, vale. Vale. Me apoyo en la creación de empresas. Una consultoría social para acompañar entre entidades, cooperativa integral de consumidoras y entidades, un restaurante, gestión de proyectos sociales, hay bastante variedad. Es verdad que tengo preparados algunos ejemplos que va un poco también según diferentes líneas, pero bueno, a ver si voy sacando también ideas de aquí. Vale, la sesión de hoy está estructurada en tres patas. Tenemos un defecto también profesional, llamarse la tercera pata y estructurar las sesiones en tres patas. En la primera pata vamos a abordar un poco qué es la gestión económica, qué entendemos, vale, y ahí nos daremos un poco cuenta de la amplitud de la gestión económica, y la imposibilidad de abordar todo, vale, en una sesión de dos horas. Y nos centraremos en concreto en un presupuesto operativo y la contabilidad práctica por un lado, y unas pinceladas finales sobre la productividad, vale, de cómo medirla, cómo adaptarla a diferentes proyectos. Vale, en las expectativas que marcabais, la verdad es que me vino muy guay tenerlas, también un poco para ubicarme, ¿no? Me abrumé un poco al principio y decir, ostras, yo no soy capaz de responder a todas estas expectativas, ¿no? Como, bueno, temas de contabilidad, mejora de rentabilidad, aspectos prácticos de contabilidad. Bueno, vamos a intentar abordar el mayor número de cosas, pero, bueno, teniendo en cuenta que sobre gestión económica hay másters, hay talleres mucho más amplios, ¿vale? Entonces hoy veremos algunas pinceladas que he intentado que sean lo más prácticas posibles, ¿vale? Para que os podáis llevar a vuestro día a día de manera un poco directa, ¿no? Pues vamos a empezar con la gestión económica y lo primero que hice fue buscar una definición así, un poco oficial y capitalista de la gestión económica y esta me gustó, ¿no? Era como la gestión económica financiera consiste en administrar y analizar correctamente los recursos de la empresa con el fin de lograr objetivos establecidos de manera eficiente. Me parecía que recogía en tres ideas claves, ¿no? Un poco lo que puede ser la gestión económica, que es administrar los recursos, ¿vale? Toda entidad tiene que gestionar sus propios recursos, ser eficiente y lograr objetivos, ¿no? Nos hemos definido unos objetivos cuando creamos nuestra entidad, tenemos que lograrlos y de una manera eficiente. Va más allá a la definición y dice que gracias a una buena estrategia de gestión económica contribuirás a que tu empresa sea más competitiva. Serás capaz de tomar decisiones basadas en datos reales, construir una mayor confianza con clientes, colaboradoras, proveedoras, el lenguaje inclusivo en el mundo capitalista todavía está un poco por meter y serás más consciente de los recursos a disposición para optimizar tu actividad, ¿no? ¿Qué me quedo con esto? Que es importante tener una estrategia cuando hablamos de gestión económica, que es básico poder tomar decisiones en base a datos reales, ¿vale? Y esto sí que lo vamos a trabajar hoy a través del presupuesto y los cierres trimestrales, que hay que generar confianza y además incluso en una visión más capitalista hablan de generar confianza no solo con clientes, ¿vale? No solo hay que generar la confianza para conseguir la venta, sino también con colaboradoras y proveedoras, ¿no? Con lo cual hay que ampliar esa confianza a través de una buena gestión, ¿no? Y luego pues tomar conciencia, ¿no? De qué disponemos, de los recursos que disponemos y de cómo los ponemos al servicio de nuestra empresa, ¿no? Nos puede surgir la duda, ¿no? De cómo llevamos esta parte de gestión económica, de una definición igual más capitalista, a la economía social y solidaria. Os he dejado, bueno, creo que luego Ernesto compartirá con vosotros un poco de bibliografía que he preparado en la sesión. Hay algunas que son PDFs, otras que son enlaces, ¿no? Y en este caso, bueno, en concreto, Elena de Economistas sin Fronteras tiene un artículo muy interesante, muy básico para mí, que es la economía social y solidaria, una economía para las personas, que, bueno, pues sí define un poco para quien igual no está a 100% al día de lo que es la economía social y solidaria, sí la define muy bien, ¿no? Y luego, bueno, una guía bastante más cañera de comisiones obreras, ya una de varias, no sé, son ciento y pico páginas, ¿no? Sobre la economía social y solidaria. Porque realmente la gestión económica también existe en la economía social y solidaria, ¿vale? Y la forma en que tenemos de gestionar económicamente una entidad de la economía social es exactamente igual que una capitalista. Puede sonar un poco así, pero al final lo que estamos hablando son de herramientas. Y, en mi opinión, lo que tenemos que hacer es llevar esas herramientas, que en muchos casos funcionan y funcionan bien, a unos objetivos determinados. Habrá quien en el capitalismo busque una rentabilidad máxima para mejorar los resultados de sus inversores, los dividendos de las acciones. Bueno, habrá quien busque una rentabilidad mayor para poder ofrecer un servicio asequible, para poder tener una vida digna en la que pueda cobrar un salario digno, trabajando un número determinado de horas, ¿no? Pero para ello hay que aplicar un montón de herramientas que vienen de la gestión económica, ¿vale? Porque, ¿qué incluye la gestión económica? Bueno, pues incluye todo el tema administrativo, ¿no? Podrían estar en pedidos, albaranes, facturas emitidas, recibidas, todo lo que incluye la contabilidad y la fiscalidad, ¿no? La gestión de tesorería, la definición de un presupuesto operativo y su seguimiento, establecimiento de precios y política comercial, planificación estratégica, medición de datos, optimización de procesos, ¿no? La gestión económica, al final, es un todo muy grande. Ya os digo que hay másters y carreras casi que hablan de la gestión económico-financiera. Y al final, lo hagamos desde una óptica capitalista, desde una óptica de economía social y solidaria, lo que nos tenemos que quedar son con las herramientas que podemos utilizar para mejorar nuestra organización. ¿Vale? De todo esto que vamos a ver hoy, bueno, vamos a ver alguna pincelada de contabilidad, ¿vale? Ya veremos que no es la, o sea, que no va a ser un curso de contabilidad, sino algunos trucos para el día a día de cómo la contabilidad nos puede ayudar en la gestión económica. Vamos a dedicarle bastante tiempo a cómo definir un presupuesto y cómo hacer su seguimiento. Y luego, en la última parte, sí que nos centraremos en la productividad y en cómo medir datos y tomar decisiones, ¿vale? En base a los datos, ¿vale? Que serían las dos patas que os comentaba antes, Por una parte, la estructura económica y el presupuesto con la contabilidad práctica y por otra parte, la productividad con la definición de objetivos y su medición. Laura Vega, es cierto, lo hemos hablado que Ernesto y yo nos parecemos mucho porque en Bilbao compartimos oficina y nos confunden. Tú estuviste ayer de una formación y yo no, creo que era el otro. Además, es verdad que estamos juntos, que el Zoom no nos ayuda. Vale, os leo en el chat, entonces, si tenéis cualquier duda, aprovechadlo por ahí, ¿vale? No hay ningún problema. Venga, vamos a empezar por la gestión económica aplicada al seguimiento y a la contabilidad práctica. Dentro del proceso contable, muchas veces se separan dos ámbitos, incluso en muchas empresas, están totalmente separados. Por una parte, estaría la contabilidad pura, como el registro de todas las facturas, emisión de facturas, conciliación de bancos y demás y, por otra parte, el seguimiento financiero. Ambas se nutren un poco de la misma información, ¿vale? Que es la información económica de la empresa, pero la contabilidad pura lo que busca es un reflejo de la imagen fiel de la entidad, ¿vale? Es decir, mostrar al céntimo cómo tenemos la entidad y el seguimiento financiero está más pensado en la gestión y en la toma de decisiones. Son dos procesos que, en principio, ya te digo, beben de los mismos datos, pero que muchas veces están separados, ¿no? Es habitual que la contabilidad la tengamos sacada, ¿no? Es una de las pocas obligaciones externas que tiene una entidad, ¿no? Y, al final, sí o sí tenemos que cumplir con ella, ¿vale? La contabilidad es algo a lo que, salvo asociaciones muy pequeñas que puedan funcionar un poco al margen de esa contabilidad más práctica, en general, la contabilidad, todas las entidades la acaban llevando. Más tarde, con más control, menos control, pero, al final, es una obligación que todas acabamos cumpliendo, ¿no? Y es muy habitual que esté desconectada el seguimiento financiero, ¿vale? He visto entidades que, por no tener que presentar IVAS y porque el IRPF se lo hace la asesoría de nóminas, hacen la contabilidad una vez al año, ¿no? O sea, acumulan todas las facturas y, de repente, se meten la pechada entre enero y febrero de cerrar todo el año anterior, ¿no? Y es un curro ingente, ¿vale? Cuentan con ello, el cierre del año para ellas es meter la contabilidad de todo el año. O, en otros casos he visto cómo la contabilidad se lleva el día, pero la lleva una asesoría, ¿no? Y, por un lado está lo que hace la asesoría y, por otro lado, está el control de la entidad, ¿no? Entonces, en muchos casos hay una duplicidad de trabajo bestial, es decir, yo me apunto en un Excel todas mis facturitas porque quiero tener el control de quién me ha pagado, quién no me ha pagado, a quién tengo que pagar, a quién no tengo que pagar, me hago una especie de cuenta de resultados a mi forma, ¿no? En mi Excel un poco por la cuenta de la vieja y luego estoy pagando a una asesoría que hace eso mismo pero al céntimo, ¿no? Y entonces estoy de alguna manera duplicando trabajo sin que sin que haya conexión, ¿no? Entre ambas esferas y a mí siempre me surge la duda, ¿no? Joder, si con la contabilidad tenemos que cumplir, joder, ¿por qué no la aprovechamos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tanto si lo hacemos en interno como si lo subcontratamos y pagamos por ello, ¿por qué no ponemos al servicio toda esa información que tenemos que meter y que además es de una precisión milimétrica al servicio de la gestión económica? Luego veremos cómo lo unimos, ¿no? Cuando hablamos de gestión económica, una de las principales necesidades que yo detecto cuando me piden asesorar un proyecto es entender cuál es la estructura económica del proyecto. Siempre que me toca coger un proyecto nuevo, asesorarle o lo que sea, siempre les pido que me empiecen a hablar. Contadme, ¿cuáles son vuestros ingresos? ¿Cuáles son vuestros gastos? Y en el fondo lo que necesito es hacerme una idea de cuál es la estructura económica de ese proyecto. ¿Qué es la estructura económica? Es la estructura de gastos e ingresos que rige una actividad y no hay una única. Un servicio de consultoría, un servicio de asesoría no tiene nada que ver con una cooperativa de consumo, por ejemplo, o no tiene nada que ver con una cooperativa o una empresa de elaboración. No hay una única definición para lo que es una estructura económica y sin embargo tenemos que entender exactamente cuál es la estructura económica de nuestra entidad porque eso es lo que nos va a ayudar a saber cómo funciona nuestra entidad a nivel económico y qué le sienta bien y qué le sienta mal. Cuando al principio os leía esa expectativa que decía que presupuestamos mal, ahí hay un conflicto. Estamos viendo cómo por una parte estamos presupuestando proyectos que no le están sentando bien a nuestra entidad porque vamos ahogadas y encima no nos queda un remanente para otras cosas básicas. Entonces, solo entendiendo bien cómo funciona nuestra entidad seremos capaces de tomar decisiones que le sienten bien y tener esa mirada analítica que nos permita tomar decisiones en la parte económica que le sienten bien a nuestra entidad. Y esto es muy habitual en el sector social centrar mucho la mirada en el fin y no en los medios, en cómo vamos a conseguirlo. Es como muchas veces priorizamos no, no, esto hay que hacerlo porque nos mueve, porque es una pasión, porque además por poner ejemplos concretos en un grupo de consumo queremos que el producto no sea elitista con lo cual no queremos poner márgenes muy grandes pero a la vez estamos viendo que estamos precarizando a las personas que están trabajando o tenemos que meter una ingente cantidad de trabajo voluntario para poder hacerlo sostenible el grupo. Entonces, mirar económicamente nuestros proyectos sociales no es malo, hay que hablar de economía y hay que entender que los proyectos tienen necesidades económicas y que sin esas necesidades económicas cubiertas no vamos a construir un proyecto que dure mucho en el tiempo. ¿Vale? Una estructura así macro que puede, bueno, que suele servir para casi todas las entidades, ya digo, cada una es diferente, son actividades diferentes, ¿vale? principales y menos principales, ¿no? Que lo que hacen es que tienen que sostener unos gastos de estructura que toda entidad tiene. Estos gastos de estructura se ven mayores o menores en función del tipo de actividad, pero lo que tenemos que conseguir es que a través de las actividades que realizamos logremos un pequeño margen que nos haga sostener la actividad, o sea, perdón, la estructura. ¿Quiere decir esto que todas las actividades que hagamos tienen que ser rentables económicamente? No. Lo que tiene que decir es que el conjunto de actividades tiene que dar el margen suficiente para sostener una estructura. ¿Vale? Políticamente yo puedo decidir que la actividad uno no es rentable, pero, yo qué sé, es un colectivo al que quiero ayudar, es un servicio que quiero dar y yo sé que es deficitario, pero entonces me tengo que asegurar que el resto de actividades no solo contrarrestan ese efecto negativo económicamente de la actividad uno, sino que encima generan suficiente para la estructura. ¿Vale? Entonces, como punto de partida, tomemos que las actividades tienen que generar un excedente, cada actividad que hagamos, bueno, el conjunto de actividades tiene que generar un excedente que soporte unos gastos de estructura mínimos, porque todas las empresas, todas, 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 tienen gastos de estructura. ¿Vale? ¿Cuál sería la estructura de vuestra actividad económica? Bueno, he preparado algunos ejemplos, ¿vale? En la producción de alimentos que hemos visto que teníamos alguno, ¿vale? Agrícolas, ganaderas de transformación, cuando vendemos, al final, los ingresos provienen de la producción de alimentos, ¿vale? y con ello tenemos que cubrir los costes directos que, según el proceso, pueden ser bajos, ¿vale? En general, mi experiencia es que viene mucho de, bueno, que el coste en fungibles, por así decirlo, no suele ser muy grande y, en cambio, los indirectos suelen ser bastante grandes, ¿no? Como es todo el personal, ¿vale? Una persona que tiene una huerta, al final, en semillas, pues igual no gasta tanto, en plantones no gasta tanto, pero en cambio en personal sí que va a ser un volumen muy importante, ¿no? Entonces, la venta de alimentos tiene que cubrir ambas cosas, tanto lo que nos cuesta la semilla, lo que nos cuesta el abono, lo que nos cuesta los tratamientos fitosanitarios, como tanto el personal como los gastos fijos, ¿no? Pero nuestra estructura económica nos diría que tenemos que centrar muy bien el tiro en el precio de los alimentos, ¿vale? Otro debate es si el sector de los alimentos es más agresivo o menos agresivo, está totalmente desconfigurado por las grandes superficies, ¿vale? Pero como estructura económica nos centraríamos en que el precio de venta de nuestros alimentos tiene que tener en cuenta todos los costes del proceso. ¿Vale? Ocurriría algo similar en el grupo de consumo de una tienda pequeña, ¿no? Que he visto que había un par de ejemplos, ¿no? En estos casos la estructura económica se centra mucho sobre el margen que aplicamos a los productos. ¿Vale? Este es uno de los... Cuando analizas la estructura económica de un grupo de consumo, el margen que aplicamos a los productos se define como uno de los indicadores clave, ¿no? Y claro, este margen es el que nos tiene que poder cubrir los costes fijos que generalmente son importantes. ¿Vale? Porque en el momento que tenemos una persona contratada, en el momento que tenemos un alquiler de un local, en el momento que tenemos unos suministros básicos, nos damos cuenta que o aplicamos unos márgenes moderados o la mayoría de grupos de consumo con los que yo trabajo acaban siempre en una precariedad o en una indefinición muy grande, ¿no? Y muchas veces viene de ese deseo de no hacer productos... O sea, una tienda elitista, ¿no? Que pueda ser accesible, pero lo que nos estamos dando cuenta es que estamos cuidando una pata y estamos desatendiendo otra. ¿No? Empresa de servicios, ¿no? Que he visto también que hay... Sí. ¿Alguien? ¿Qué tal? Hola, Marta, ¿has hablado tú? Pero igual por teléfono. Ok. Ah, sí, era una conversación paralela. Bueno, igual hacemos lo de levantar manos para hablar o por el chat y así no me despisto. Como ha dicho, hola, de repente, si tenéis dudas estoy súper abierto a que las hagáis y hacer la sesión como más participativa. Una empresa de servicios, ¿vale? Que tiene que ver con todo tema de asesoría, consultoría, he visto por ahí que había acompañamiento de procesos y demás, incluso transporte, ¿no? Hemos trabajado alguna vez con entidades de transporte en bicicleta, de riders, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Cuando hacemos un poco, cuando entendemos de dónde vienen sus ingresos, sus gastos, lo que nos damos cuenta es que el coste hora es el indicador básico para que una empresa de servicios funcione, es decir, ¿a cuánto cobro yo la hora, ¿no? Y, entonces, ese coste horario tiene detrás un cálculo a priori sencillo, pero que tiene que tener en cuenta una serie de variables, ¿no? Y ahí, en concreto, el tema de incluir horas productivas y reproductivas, además de todos los costes, es una de las claves, ¿no? Es decir, yo no solo, no te voy a cobrar solo lo que trabajo mientras estoy contigo, ¿no? Contigo puede estar porque detrás tengo una labor de comunicación, porque detrás tengo una labor interna, ¿no? Entonces, todas las horas que yo dedico a ofrecer servicios no me las paga el cliente o la clienta, ¿no? Entonces, cuando yo calculo un coste horario, tengo que entender que a la persona que me está pagando en ese momento le tengo que repercutir otros costes que nadie me va a pagar, ¿no? Entonces, eh, una empresa de servicios, una de las formas más, ¿cómo es? Una de garantizar su sostenibilidad económica es un buen cálculo de tasa horaria, ¿vale? Ese, y el segundo sería una correcta gestión de las horas, ¿no? No vale decir, te cobro a una tasa que me funciona, imagínate, 40 o 50 euros la hora, pero te cobro dos horas y te dedico 10, que es otra de las cosas que nos pasa mucho en proyectos sociales, ¿no? Que no cumplimos los presupuestos que decimos y que por entrar en precio y por no parecer demasiado caras, lo que hacemos es, incluso si hemos calculado bien el coste de hora, tiramos por abajo el número de horas que dedicamos o como nos emociona tanto y nos gusta tanto el tema, dedicamos muchas más horas y entonces al final las cuentas no cuadran, ¿no? Pero, este análisis de estructura económica nos daría que tiempo y coste horario serían los parámetros más importantes para hacer que la entidad funcione. Y la manufactura o fabricación de elementos, ¿vale? Ya sea de madera, ya sea de cualquier elemento que requiera un proceso productivo más elaborado, igual más mecanizado, una de las claves para la sostenibilidad económica y que tiene que ver con la estructura económica es la cuantificación de costes, ¿no? Hacer una contabilidad de costes correcta que nos lleve a saber exactamente cuánto vale nuestro producto. ¿Vale? Y aquí, bueno, en función de la complejidad del proceso productivo se pueden aplicar unas herramientas u otras, ¿no? Pero, pero así como en todos los anteriores igual no es tan necesario centrarse en el proceso productivo, en este último la estructura económica se define por el propio proceso productivo, ¿no? Es decir, que todas las etapas de producción que me llevan desde una materia prima hasta un producto terminado, ¿cuánto dinero me cuestan? Se le aplicaría un margen para los gastos indirectos que generalmente suelen ser proporcionalmente más pequeños a los del propio proceso productivo y con eso obtenemos un precio. ¿Vale? No sé si os queda... Ah, bueno, y luego había incluido un tercero en el caso de... Pues viendo un poco lo de las expectativas que serían los proyectos subvencionados, Asociaciones o proyectos que funcionan con subvenciones. Entonces, en este caso las subvenciones tienen una doble función, ¿vale? Cubrir los costes directos, es decir, la ejecución del proyecto y los costes indirectos que es la estructura de la entidad. ¿Vale? Y en este sentido la descripción que se hacía al inicio, ¿no? La subvención que habían solicitado no estaba cubriendo ninguno de los dos costes. Ni el coste directo porque realmente el hecho de reconocernos que estamos ahogadas significa que seguramente hayamos presupuestado por encima de lo que éramos capaces de hacer con el dinero que nos daban. ¿Vale? Y los costes indirectos ella misma reconocía que no quedaba ese remanente mínimo para pagar incluso la página web, ¿no? Esto es algo súper habitual en entidades, en ONGs, en asociaciones que funcionan con proyectos subvencionados. ¿Vale? Concurrencia competitiva quiere decir que tengo que hacer un proyectazo para que me lo den y conseguir todos los puntos de la baremación y eso muchas veces me obliga a tener que meter un montón de actividades que luego no soy capaz de justificar en sueldos porque la subvención no da para tanto. Entonces, este análisis de decir, joder, a ver, tengo que ser capaz de tomar la conciencia de mi estructura económica que es que esta subvención no solo es que la tengo que ejecutar sino que encima me tiene que dejar margen para pagar a la compañera o al compañero de administración, para pagar el local, para pagar la página web, ¿no? Entonces, cuando vaya a formular o lo hago con este enfoque o si no estoy condenado o condenada a vivir estresado o estresada y creo que Ernesto tampoco es ajeno a esta situación, ¿no? Quiero decir que incluso en una entidad como Economistas Sin Fronteras que tiene mucho recorrido y demás caemos en esa trampa un poco de las subvenciones que vamos a competencia con otras organizaciones y sobredimensionamos los proyectos y luego no somos capaces de llevarlos a cabo, ¿vale? He puesto el ejemplo de Economistas porque sé que lo tengo cerca pero yo mismo he formulado proyectos de los que luego me he arrepentido, ¿vale? Y decía, claro, conseguí la subvención y luego pensaba, digo, pues si esto, si lo hubiera vendido a un cliente externo hubiera cobrado cuatro veces lo que me han dado en la subvención, ¿no? Laura nos cuenta que a veces en subvenciones el remanente se utiliza para cubrir el porcentaje económico que debe poner la asociación en el proyecto y no llega a la estructura, bueno, otra trampa maravillosa de las instituciones, ¿no? Vamos a confinanciar los proyectos, qué maravilla, ¿y cómo los confinancio? ¿no? Habrá entidades más grandes que tengan esa capacidad de cofinanciación, pero en muchos casos como dices, esto me ocurrió hace poco en un proyecto en el que te subvencionan el 80% de lo que presentas, maravilloso, ¿no? Entonces, el proyecto, claro, te obligan a justificar el 100%, con lo cual te obligan a justificar que el 100% sale de la cuenta. Entonces, claro, una entidad, cuando dices, bueno, nos han concedido el proyecto, nos quedan 4.000 euros para nosotros, claro, cuando hicieron la cuenta que tienen que pagar al resto, el 100%, y no el 80% que lo han sucedido, pues si no, nos queda nada. Y yo, pues, efectivamente, nos queda nada. ¿no? Entonces, incluso entendiendo eso, eso nos debería cambiar la mirada, por lo difícil que es, que soy consciente, a decir, bueno, voy a dimensionar los proyectos sabiendo que, le tengo que decir a la administración, en algunos casos, que en lugar de 5 horas que me cuesta, me cuesta 8. ¿no? Y tengo que ver la forma a la hora de formular de cubrir las horas que realmente me va a llevar o las que tengo que cubrir de otra forma. ¿no? Entonces, la mirada a los proyectos tiene que tener en cuenta esta estructura económica y tiene que tener en cuenta esta vertiente económica. ¿vale? No solo la técnica, por así decirlo. Y la económica no verla solo como vale. Esto lo justifico con nóminas, esto con facturas, no, no, no. Este proyecto es viable. ¿no? Y esto me vale para las subvenciones, pero me vale para cualquier servicio que yo ofreco. Un servicio de acompañamiento, un servicio de asesoría, un servicio de tal. Bueno, puedo ser caro o barato, pero en el fondo lo que necesito saber es, este precio me cubre todo lo que yo estoy dando. ¿vale? Entonces, ese es el objetivo de intentar cambiar la mirada y entender nuestra entidad. ¿vale? Cada una a su forma, cada uno tal, pero meter la conciencia económica en los proyectos sociales no los pervierte. Al revés, los hace más duraderos. ¿vale? Y eso sí que es algo que debemos, o yo entiendo, que lo debemos incluir. ¿Habría alguien que tiene dudas hacia primeras que quiera compartir? Dijo, pues yo no sabría definir cuál es la estructura económica de mi entidad. No encaja en ninguno de estos ejemplos. O que quiera compartir alguna cosa concreta en esta línea. Os animo porque suele ser de las cosas más ricas, no tanto el que habla, sino lo que aportan nuestros proyectos y os escuchéis entre vosotras. Si alguien ha tenido alguna experiencia con este tema o tiene alguna duda, os animo a compartirla. Vale, tiramos entonces. Venga, pues vamos a por el presupuesto anual. Ya os decía que dentro de esta primera pata teníamos lo primero entender la estructura económica y una vez que hemos entendido la estructura económica teníamos tanto el presupuesto anual como la contabilidad práctica. Vale, ¿cuántas de vosotras hacéis un presupuesto anual? Ponerlo por el chat. Sí o sí, sí, no, por favor. ¿Quién se toma el trabajo de diciembre o en enero, no? Tener un plan del año. Vale, bastante sí. Estoy gratamente sorprendido, no es habitual tomarse, o sea, me he encontrado con entidades que llevan mucho tiempo y dices, joder, la verdad es que así un presupuesto anual, más o menos y tal, no lo hacemos. Aquí dice Manuel que se hace en la cooperativa pero en mayo o junio es más fácil acertar, es la parte buena, ya tienes medio año hecho, ya Marta dice que no trabajan con subvenciones, que van entrando los proyectos y cada año es diferente, esta es una de las razones por las que muchas veces no se hacen presupuestos porque vas un poco sobre la marcha, es decir, yo en la tercera pata que damos formaciones y damos asesorías, soy capaz de estimar cuántas formaciones me van a contratar a lo largo del año, pues es publicado, entonces muchas veces lo que decimos es que voy a hacer un presupuesto. Vale, lo hacemos, lo hemos empezado a hacer el tercer año, esto también tiene que ver con la consolidación de los proyectos, en la medida que te vas familiarizando con el día a día de la entidad eres capaz de hacer un presupuesto, hacerlo el tercer año me parece que es hacerlo bastante rápido en ese proceso de aprendizaje. Laura empieza en negativo y entonces ya es todo el año a la carrera a ver cómo le damos la vuelta. Algunas ideas sobre el presupuesto para montar. Marta dice, claro, la implicación de las socias somos una cooperativa es diferente según su momento vital, tampoco sabemos lo que va a entrar, es una de las principales razones por las que sobre todo en el sector de servicios o en el sector igual incluso de compraventa, es difícil, nos cuesta hacer un presupuesto y esto también yo creo que tiene que ver con el tamaño, igual cuando somos entidades más grandes siempre suele haber una persona encargada más de las cuentas a la que se le encomienda por lo menos a hacer un presupuesto, en proyectos más pequeños cuesta más hacer esta tarea de hacer el presupuesto y luego la como es la incertidumbre a nivel de qué servicios van a entrar pues también nos lleva muchas veces a no hacer ese presupuesto. Vale, un presupuesto así como ideas generales sobre el presupuesto nunca se cumple. Vale, una de las cosas que aprendí a no hacer en la empresa en la que trabajaba antes que era ya os digo una multinacional con un departamento de ingeniería financiera era que el presupuesto lo hacíamos en septiembre del año anterior y se enviaba a Madrid y nos pasábamos todo el año haciendo trampas para cumplirlo. Es decir, daba igual lo que ocurría durante el año que lo que teníamos que decir a Madrid es que habíamos cumplido. Vale, y todo eso generaba una serie de tensiones absurdas porque a Madrid le teníamos que decir hoy hemos cumplido con el presupuesto. Entonces, un presupuesto nunca se cumple. Lo que nos facilita es un plan aproximado para el año. Si yo nunca hago el ejercicio como dice Laura de que me salga en negativo el año no puedo tomar decisiones. Me pego el golpe en octubre o noviembre y digo si no hemos cobrado o hemos cobrado muy poquito. Entonces, al menos necesitamos un plan para el año. Luego, nos ayuda a definir unas variables importantes a seguir. En el caso de la tercera pata si me dedico a formaciones y asesorías si yo en mi presupuesto defino que para tener un sueldo digno necesito dar 10 formaciones de 30 horas por ejemplo durante el año puedo ir haciendo seguimiento a ese indicador que me he marcado. Si no hago un presupuesto no tengo nada a lo que hacer seguimiento. Y el presupuesto lo que te hace es, junto con el seguimiento del presupuesto, tomar decisiones para corregir desviaciones. si yo no tengo un camino no sé cuánto me he desviado del camino y por lo tanto no sé qué decisiones tengo que tomar para volver al camino o para crear otro camino que me lleve a un presupuesto que me cuadre y que me permita unas condiciones firmas. Hay herramientas de presupuestos para todos los gustos infinitamente complejas que te hacen gráficos y todo tipo de virguerías y mi recomendación siempre es ir a pared. Un equilibrio entre sencillez y exactitud. No busquemos el céntimo en un presupuesto que sabemos que no se va a cumplir sino que busquemos el 20%. Esto es un poco que el 20% de las causas se explican con... Perdón, el 20% de los efectos se explican... Lo voy a decir al revés. El 80% de los efectos se justifican con el 20% de las causas. Entonces vamos a intentar definir cuáles son los elementos principales de nuestra actividad y dejemos los céntimos para otro día porque el presupuesto no es el espacio de cuadrar al céntimo, esa es la contabilidad. ¿Vale? Entonces lo más importante no es tanto cómo de cuadrado está ese presupuesto a principio de año sino el seguimiento que le vamos a hacer. Esto lo vamos a ver ahora mismo. El presupuesto que se hace al principio y se olvida no vale para nada. Un presupuesto al principio de año que luego ni se revisa o como mucho se compara a final de año con lo que dijimos que íbamos a hacer al principio no nos ha servido para tomar decisión. Esta es una de las claves. ¿Cómo se construye un presupuesto anual? Pues no se necesitan grandes conocimientos de economía financiera para hacerlo. ¿Vale? La cuenta de la vieja en la mayoría de proyectos funciona muy 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 bien. ¿Vale? He visto herramientas para un apasionado del Excel como yo súper atractivas que hay gente que se atora con tanta fórmula vinculada con tanto gráfico automático y demás no es necesario. ¿Vale? Hacer un presupuesto anual no es necesario un gran conocimiento sumas y multiplicaciones no hace falta más. ¿Vale? Lo que sí es importante es tener esa visión de la estructura económica de la organización ¿Vale? Y ir por partes. Gastos de estructura ¿Cuáles son mis gastos de estructura? Muy sencillitos. ¿De dónde saco dinero? ¿De actividades económicas? ¿De proyectos? ¿Qué otros ingresos tengo que me ayudan a sostener la actividad? ¿No? Ir como parte por parte no atorarnos con el presupuesto global ¿No? Y luego eso utilizar resúmenes para agrupar datos y facilitar la visión global ¿No? Si yo ya sé que la estructura me cuesta tanto bueno pues visualmente puedo decir vale pues es un 20% de mi entidad es un 30% es un 10% ¿No? Ir como ir por cachitos de la entidad. Este es el presupuesto que yo recomiendo y como veréis no me van a dar el premio Nobel de economía por este cuadrito pero no recomiendo más habrá proyectos más complejos habrá proyectos muchos más grandes igual sí que requieran complejidad y 8 presupuestos más complejos que esto pero para el 90% de proyectos un Excel de sumas y restas es más que suficiente ¿Alguien pedía en las expectativas tener una herramienta? Esta la vamos a compartir es la que utilizamos Ernesto y yo formamos parte del grupo de emprendimiento del Econopolo del polo de economías del polo de economía social y solidaria en Bilbao ¿Vale? Es el grupo de emprendimiento el que lo hemos creado y yo creo que es una buena herramienta que se puede que se puede compartir y que la vamos a ver hoy un poco como utilizarla ¿Vale? Entonces esto lo vais a tener a disposición aunque con este pantallazo estoy seguro que cualquiera puede replicarlo ¿Qué me parece importante de este presupuesto o de cualquier presupuesto que hagamos? Tener un mínimo de agrupación lo que llamo grupo sería le podéis llamar estructura le podéis llamar servicios de formación diferenciar servicios de formación de consultoría separar por ejemplo producción de alimentos frescos de yo que sé de elaboración de mermeladas tener un mínimo de agrupación que nos permita luego hacer análisis y ver cuáles son los ingresos y los gastos de cada parte de nuestra entidad un concepto básico coste unitario unidades y otra de las cosas que me parece básicas cuando hacemos un presupuesto es definir el comentario si yo estoy diciendo que voy a sacar 10 formaciones en el año tengo que explicar más o menos esas 10 formaciones de dónde las espero sacar ¿no? Bueno a ver son 10 formaciones de 3 horas porque si luego lo que ocurre son que son 2 formaciones de 50 horas igual también me valen entonces tener el cálculo escrito de cómo he calculado ese ingreso o ese gasto me ayuda luego a hacerle seguimiento ¿vale? entonces tener muy claro de dónde sale el presupuesto es básico para luego hacerle un seguimiento pero lo dicho no si 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 alguien necesita un proyecto mucho más un presupuesto mucho más elaborado lo podríamos hablar pero mi experiencia acompañando a proyectos es que el 90% encaja en esta descripción es sencillo es fácil de entender la idea de este presupuesto también es como veremos luego que que lo podamos compartir con el resto de la organización y al resto de la organización cuando le metemos un Excel que solo entiende el que lo ha hecho y de eso soy un experto en hacer Excel muy complejos que solo entiendo yo no vale para nada porque la gente no lo entiende y en ese momento el de los números o la de los números queda totalmente delegada al ostracismo a que solo entiende ella sus tablas y cuéntame porque no te entiendo con lo cual es importante tener una herramienta que sea fácil de entender la agrupación mínima que os comentaba para poder hacer luego cálculos básicos de si las líneas de trabajo me dan o no ingresos o sea me dan o no beneficios y los comentarios para poder hacer el seguimiento no creo que sea necesario más para una una empresa vamos a decir pequeña o mediana vale lo que os decía os hemos pasado el presupuesto anual con seguimiento trimestral que hemos hecho dentro de RAS Euskadi y un poco algunas propuestas para integrarlo en la organización sería lo que os decía que la construcción del propio presupuesto sea lo más colectiva posible es decir intentar evitar eso de que la de los números el de los números como que se queda se queda sola ¿no? entonces que sea una herramienta conocida y comprendida y que sea útil cuando hablamos de agrupar quiere decir que si hay una persona que está encargada de una línea en concreto de la entidad que se apropie de ese presupuesto que lo entienda y que lo haga suyo ¿vale? y que le sirva para entender qué impacto tienen las desviaciones de su propia línea en el conjunto de la entidad ¿vale? o sea no hay que pensar como un presupuesto de arriba abajo sino un presupuesto de abajo arriba y cada elemento o cada participante de la entidad aporta con un impacto mayor o menor al presupuesto global de la entidad si no conseguimos que toda la entidad entienda el presupuesto es muy difícil luego poder llegar a unas tomas de decisiones horizontales y democráticas como nos como nos gusta o como creemos que deberían ser ¿no? entonces necesitamos la mirada global de la entidad pero construida desde la particularidad de cada área ¿no? si nos dedicamos a subvenciones y hay diferentes tipos de subvenciones y cada y hay diferentes personas con diferentes subvenciones necesitamos que cada persona entienda cómo afecta el resultado de su subvención al proyecto ¿no? lo mismo con servicios incluso necesitamos en un grupo de consumo en una cooperativa de consumo necesitamos que las socias consumidoras entiendan la estructura económica y el presupuesto de la entidad y que cuando decimos que vamos a conseguir 5.000 euros al mes de ventas lo tenemos que conseguir entre todas ¿no? y que ese consumo es es entre entre todas ¿no? vamos a a hacer una siguiente pregunta ¿no? sobre el seguimiento del presupuesto ¿cuántas de vosotras de todas las que habéis dicho que si hacéis presupuesto hacéis el seguimiento a ese presupuesto y si os animáis a poner la periodicidad pues os lo agradezco pues lo revisamos todos los meses lo revisamos una vez al año Lorena trimestralmente Lorena me recuerda a que os dedicabais por curiosidad a ver si lo veo por aquí arriba estoy buscando a Lorena pero no sé si el principio ha escrito no creo que no se ha escrito acá que ah una bueno si es una gestoría asesoría vale 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 hacéis trimestralmente lo revisamos varias veces ese año pero no está sistematizada esta revisión Irene mensualmente pero de aquella manera Paula quiere compartirnos que es de aquella manera a ver es que nosotras en realidad tenemos el presupuesto anual y luego el presupuesto mensual de lo que tenemos que sacar cada mes en nuestro caso nosotros lo que hacemos es recogemos libros donados y los ponemos a la venta entonces tenemos claro cuál es el coste de estructura y el resto es lo que nosotros queremos conseguir para dedicar a proyectos educativos entonces mensualmente lo tenemos clarísimo estoy aquí con una compañera y me dice incluso quincenalmente porque estamos a mitad de mes y no llegamos 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 pero pero es verdad que después eso no lo llevamos a lo anual como tal no sé si lo explico sí o sea que decir que vais por objetivo este mes tenemos que conseguir tanto que siempre es lo mismo o sea que en el fondo es como si estuviera revisando lo anual en lo que sí que es verdad que fallamos por ejemplo es que a ver llevamos año y poco pero luego llega el verano y en verano bajan pues eso no lo tenemos cuenta en cuenta con el computo global pues esas cosas que por eso estamos aquí para aprender no no muy guay quiero decir que la idea es compartir formas de hacer y es verdad que hay como determinados proyectos igual como en este caso por lo que me transmites tenéis muy claro cuáles son vuestros indicadores tenemos las cifras como losas encima entonces bueno eso tiene su parte guay y luego la parte de ansiedad y de estrés de todos los meses tener que cumplir con esas cifras en una cooperativa energética hacemos presupuesto y se revisa cada 4 o 5 meses en torno a la asamblea de cuentas y luego cuando vemos algún sobresalto en el día a día es un gran momento para revisar también mira Lorena que es de una gestoría asesoría el 90% de nuestros clientes no llevan presupuesto no tienen capacidad administrativa para hacerlo y se ve el impacto calidad de control entonces nosotros hacemos lo que podemos intentamos pero no llegamos vale no sé si esto lo podré suscribirlo yo dentro de unos años porque nosotros también tenemos servicio de asesoría en la tercera pata y lo que incluimos un poco dentro de este servicio de llevar las cuentas son los cierres trimestrales un poco trimestralmente como pueden haber cierres de IVA y demás nosotros sí que nos queremos ofrecer como esa parte decir a ver cómo vais aunque no hayáis hecho un presupuesto poder darles nuestra visión de cómo vais y un poco anticipar los golpes o las decisiones antes de final de año entonces bueno pues igual es verdad que en un tiempo no llegaremos a ello pero bueno entiendo Lorena que ves la necesidad en esas entidades yo también es un poco la realidad que constato bueno vamos a volver un poco a la idea de antes un presupuesto que se hace al principio y se olvida no vale para nada es que da igual bueno igual te sirvió en el momento que lo hiciste pero luego si no le haces seguimiento no te está aportando ninguna información igual a principio de año te ayudó a guiar los primeros meses de actividad pero luego no sabes si se está cumpliendo o no ¿por qué es importante el seguimiento? pues porque nos permite identificar desviaciones ¿no? y cuando identificamos desviaciones podemos actuar antes ¿vale? podemos anticiparnos antes de que sea demasiado demasiado tarde ¿no? y además una de las cosas que a mí más me gusta del seguimiento trimestral es que podemos sumar y ponderar el efecto de diferentes situaciones ¿no? quiero decir con esto que antes Ramón contaba ¿no? los sobresaltos del día a día muchas veces desayunamos con nos han dado un proyecto este cliente nos ha dicho que sí este cliente no nos va a pagar se nos ha caído este proyecto que creíamos que nos lo iban a dar ha subido el coste de no sé qué nos hemos equivocado y hemos metido una factura que no era y nos la vamos a comer ¿no? ocurren un montón de cosas a lo largo de la semana del mes que muchas veces no sabemos el efecto ponderado que tienen en nuestra actividad ¿vale? y el seguimiento el hacer un seguimiento del presupuesto nos permite actualizar todas esas cosas que han venido ocurriendo en ese tiempo de forma ordenada y ver cuál es el resultado ¿vale? esto nos lo han dado esto nos lo han quitado en esto me he equivocado pero nos hemos ganado ¿cuál es el resultado después de todo eso? ¿tengo que estar preocupada o no? ¿no? porque muchas veces nuestro estado de ánimo cuando tomamos determinadas decisiones económicas viene determinado por las últimas novedades y si en esa semana se nos han caído dos clientes o dos proyectos y estamos tomando decisiones si contratar a alguien o no pues igual nuestro estado de ánimo va a decir no, no, no vamos a contratar a nadie que nos va fatal pero igual todo el mes anterior hemos tenido noticias mucho mejores ¿no? entonces si no hacemos una ponderación de todo lo que ha ocurrido no podemos saber cómo de bien o cómo de mal vamos entonces esta capacidad de ponderar ¿no? lo que nos hace es nos reduce la incertidumbre sabemos dónde estamos y por lo tanto podemos anticipar cómo acabaremos el año antes de que ocurra ¿no? y podemos tomar esas decisiones ¿no? ¿cada cuánto haría los los cierres o los seguimientos? esto es de la experiencia de los proyectos que he acompañado mensualmente en muchos proyectos pequeños los cambios no son significativos ¿vale? Paula me dirá que en su proyecto hasta cada 15 días los cambios son significativos y hay que hacerle seguimiento cada 15 días y me parece totalmente real y me parece que es importante pero en general proyectos ya sea una cooperativa energética una cooperativa de consumo una empresa de servicios generalmente mensualmente podríamos hacer cierres pero suponen un coste grande cada vez que hacemos un cierre es una inversión en tiempo que muchas veces no tenemos y los cambios mi experiencia es que tampoco son demasiado significativos podríamos hacerlo semestralmente o anualmente pero mi experiencia es que no hay margen de actuación ¿no? entonces un análisis tardío es más una autopsia que un diagnóstico ¿no? lo que nos podemos encontrar es que cuando hacemos una revisión de presupuesto a final de año podemos explicar qué ha ocurrido ¿no? para bien o para mal pero podemos explicar hacia atrás no podemos tomar decisiones ¿no? y una propuesta intermedia entre los mensuales o los anuales serían los trimestrales ¿vale? trimestralmente y así vemos cambios significativos ¿vale? y nos permite tomar decisiones pensad que los cierres trimestrales los podríamos hacer en abril en julio más o menos cuando ya ha transcurrido la mitad del año y en octubre que sería ya cuando nos queda el último tramo del año ¿no? entonces y luego por supuesto ya en enero ¿no? para cerrar el año pero nos permite quizás el primer trimestre muchas veces para según el tipo de actividad para abril todavía no hay grandes cambios de presupuesto muchas veces incluso porque los presupuestos se van a hacer en febrero ¿no? aunque lo ideal es hacerlos en diciembre muchas veces llegas a hacerlos en febrero marzo ¿no? con lo cual para abril no tienes grandes variaciones pero para verano ya sí para verano ya te has comido seis meses del año ¿no? con lo cual ya han ocurrido muchas cosas ¿no? y luego el de octubre para mí también es clave porque es el que el que más se aproxima al cierre del año y donde más decisiones puedes tomar ¿no? con lo cual bueno esa sería la propuesta lo que os decía antes ¿no? no hay que adaptar una pregunta Pablo mira en la anterior es que no lo he entendido antes y ya digo voy a preguntar lo que vuelve a parecer lo de 80-20 no acabo de entender ¿qué quiere decir esa imagen? el 80-20 es que intentemos cubrir o sea yo en este caso lo hago o sea es un equilibrio entre costo y beneficio ¿vale? es la imagen del diagrama de Pareto que hoy no me va a salir pero creo que es que el 80% de los problemas se explican con el 20% de las causas o algo así un poco la idea es que el 80% de nuestra entidad se puede explicar con el 20% de información es decir que no necesito el detalle al céntimo de cada cosa que ocurre en mi organización yo puedo explicar el 80% de lo que ocurre en mi organización teniendo como referencia un 20% de la información es un poco una forma de hablar pero para mí siempre es el diagrama del coste-beneficio es decir yo puedo hacer un presupuesto cuadrado al céntimo que me lleva yo que sé 20 horas hacerlo y no va a ser mejor que un presupuesto que tardo 10 horas en hacerlo con menos información detallada pero que en el conjunto me va a valer tiene que ver un poco con eso ¿puedo hacer un cierre mensualmente? sí ¿la información que me va a dar es muy precisa? sí ¿necesito eso para mi entidad? yo creo que en la mayoría de los casos no con lo cual tú puedes ir a un nivel de detalle infinito si quieres pero llega un momento en el que por dedicar más tiempo no vas a tener información más significativa es una máxima que yo utilizo mucho en mi trabajo y que recomiendo a los proyectos calcular siempre el coste-beneficio de lo que hacemos en control económico en rendición o sea en un montón de cosas es a veces llegar al detalle tiene que ver un poco también con el perfeccionismo cuando tienes un documento cerrado al 80% puedes estar todavía 100 horas más apurándolo al céntimo y a la coma como depurándolo y seguramente el objetivo de ese texto ya ha sido cumplido tiene un poco que ver con y eso yo lo aplico mucho a la gestión económica es decir el céntimo es importante en la contabilidad pero no en la gestión eso lo que os comentaba de antes del ejemplo de mi empresa un poco la idea de que el presupuesto no se tiene que adaptar al revés la realidad no se tiene que adaptar al presupuesto podemos tener un presupuesto final una realidad final que no se parezca en nada al presupuesto inicial y no pasa nada no porque yo en noviembre o en diciembre o en enero dije que iba a dar 10 formaciones me tengo que volver me tengo que posicionar con conseguir esas 10 formaciones si me han salido 3 procesos de dinamización pues lo cambio entonces el presupuesto al final debe reflejar la realidad y simplemente ver el impacto que tiene esos cambios vale si yo en mi grupo de consumo hemos dicho que vamos a vender imagínate 10.000 euros al mes acabamos vendiendo 5.000 al mes pero hemos conseguido una subvención que nos cubre los costes fijos nos vale es que hemos hecho el 50% de ventas de lo que habíamos dicho habíamos optimado mal bueno habíamos optimado con la información que teníamos pero luego hemos podido tomar decisiones de ver que no llegábamos a ese nivel de ventas y hemos tenido la cintura de buscar los ingresos por otro lado no hay ningún problema eso no es presupuestar mal tú cuando presupuestas presupuestas con la información que tienes en ese momento y con la experiencia que tengas previa que en muchos casos si se está empezando no la tienes entonces no pasa nada por fallar de alguna forma en el presupuesto al revés que nos demos cuenta de que hemos fallado en el presupuesto quiere decir que estamos haciendo un correcto seguimiento vale entonces no nos ahoguemos a nosotras mismas intentando cumplir las 10 formaciones el no sé cuántos proyectos iba a conseguir no no vamos a ir al resultado final y preocupémonos si el resultado final no es el que esperábamos o estamos unas pérdidas deslocadas o no vamos a a cumplir con los objetivos ahí es cuando nos tenemos que preocupar no en sí el cómo hemos hemos llegado cuando hacemos el seguimiento del presupuesto hay una información cuantitativa que es como muy evidente que son los números pero muchas veces necesitamos también la información cualitativa es un poco las sensaciones de cómo van los proyectos cómo van las ventas puede ser que en un grupo de consumo estemos manteniendo las ventas en el objetivo pero estemos observando ya una bajada en las ventas y entonces igual tenemos que analizar aunque de momento no sea preocupante si alguien puede decir ostras esto está bajando si sigue bajando así en dos meses tenemos un problema o este cliente me está dando la sensación de que no nos va a pagar pues el problema igual todavía no ha llegado pero esa información cualitativa sí tiene que llegar a los seguimientos de trimestral vale un poco para poder anticipar y luego en el caso de empresas ya más grandes en el que suele haber una persona la de los números es importante que no se entienda estos seguimientos como fiscalización vale que es lo que ocurre muchas veces de que parece que la persona que se encarga de hacer el seguimiento del presupuesto está pidiendo los datos a sus compañeras y lo hace casi con vergüenza o como el resto como diciendo joder que pesada ya está está con los números y no sé qué y me pregunta por qué no he llegado a esto y me pregunta no no la idea es que tenemos que compartir la información para poder tomar decisiones vale y no se trata de cumplir lo que os decía se trata de adaptar y si cada uno estamos haciendo lo mejor que podemos y no estamos llegando a los objetivos que nos habíamos marcado tenemos que adaptarnos como equipo vale entonces este mensaje para los proyectos pequeños igual no funciona tanto pero para los proyectos en el momento que hay varias personas y que suele haber una persona dedicada a los números si hay mucha esta sensación de fiscalización y de incomodidad con este proceso vale ¿cómo hacemos el seguimiento del presupuesto? pues lo que hacemos es partimos de un presupuesto vale formaciones dinamizaciones lo que sea con los gastos de estructura y demás y lo que hacemos es en primer lugar cada trimestre rellenamos el ejecutado y el ejecutado normalmente viene de la contabilidad o de los miles de Excel que nos preparamos al margen de la contabilidad lo ideal sería que viniera de la contabilidad que trimestralmente la solemos cerrar pero en muchos casos viene de los Excel más pequeños o más grandes que cada uno nos hacemos para la gestión ¿no? hasta aquí relativamente sencillo vale el punto más importante es el siguiente que es estimar el pendiente es decir nosotros cada trimestre lo que vamos a hacer es ver cuánto hemos ejecutado y vamos a crear un nuevo presupuesto para ese trimestre con sus comentarios es decir yo sin formaciones inicialmente había dicho que iba a dar 8 formaciones de 250 euros tengo que volver a hacer el mismo ejercicio en el tiempo que me queda ¿lo voy a mantener o no? y si no lo voy a mantener ¿cómo lo actualizo? ¿no? en este caso decía vale pues no hay desviación porque mantenemos las formaciones previstas pero aquí ya me han contratado otra dinamización con lo cual en el pendiente no solo me queda lo que tenía presupuestado sino que encima le añado 3.000 euros más de una nueva dinamización ¿no? o en la venta de producto ya estoy viendo que va mucho peor de lo esperado con lo cual en base a los datos del primer trimestre por ejemplo puedo actualizar el pendiente es decir si seguimos así lo que voy a vender a final de año son 21.000 y no 25.000 vale entonces en la práctica este seguimiento del presupuesto lo que nos obliga es a rehacer el presupuesto y esta es la riqueza porque cuanto más nos acercamos al final de año ese nuevo presupuesto que estamos definiendo con el pendiente es mucho más realista y por lo tanto el resultado que vamos a tener aquí con su desviación es mucho más realista vale entonces no se trata simplemente de decir vale ¿cuál es el ejecutado? entonces me queda pendiente no, no el pendiente lo vuelvo a calcular y lo vuelvo a calcular con la información que tengo en ese momento y así es como saco el nuevo total y este nuevo total se puede parecer un huevo o una castaña a final de año con el presupuesto inicial da igual que no se parezca lo importante es que yo tenga claro de dónde han salido los cambios y que realmente el presupuesto se ajuste a la realidad ¿sí? esta es una o sea siempre que he puesto en marcha estos seguimientos la gente entiende que el pendiente es el presupuesto menos el ejecutado entonces yo intento explicar que no que hay que volver a estimar lo que nos queda en el año y con esa estimación que hago veo si tengo que tomar decisiones o no en este caso la desviación son de 56 euros mantengo los ingresos no tengo que tomar grandes decisiones ¿no? pero igual si no me hubiera entrado esta dinamización extra y estoy perdiendo 4000 euros en la venta del producto ostras igual el resultado ya se acerca al cero o al negativo entonces sí que tengo que tomar otras decisiones entonces en los seguimientos de presupuesto para mí una de las claves para poder tomar decisiones es volver a estimar y analizar la decisión y tomar datos o sea tomar decisiones vale esto es tomar decisiones con datos reales y cuanto más se acerca a final de año más realistas son estos datos vale por eso os digo que en octubre cuando vuelves a estimar claro ya solo tienes que estimar el pendiente que te queda de octubre noviembre diciembre con lo cual esa estimación ya es súper realista y tienes tres meses para tomar decisiones antes de que acabe el año vale o sea no es que digas uy este pendiente no lo voy a cumplir y me quedo tan tranquilo no no estímalo estímalo que te queda de pendiente y toma decisiones porque estás a tiempo vale tengo Ruth adelante no sé si has ido sin querer que lo has quitado rápido no perdón pensaba que lo había pensaba que no lo había quitado una pregunta que me ha surgido sobre la columna grupo y concepto yo no sé por qué te había entendido antes que digamos el grupo ya como la actividad dentro de si una misma organización puede tener diferentes actividades separadas es decir bueno pues vamos a categorizarlas por esas diferentes actividades y luego ya digamos que una misma actividad puede tener diferentes conceptos en función de las semi-actividades que se haga dentro de esa actividad entonces en este ejemplo por ejemplo me ha me ha parecido curioso que no has rellenado la columna grupo y en concepto has puesto como lo que para mí sería el grupo entonces no sé muy bien vale no lo has entendido perfectamente y es verdad que en el que rellena un presupuesto como muy cuturillo para centrarme realmente en lo otro y no no he prestado atención como ves al grupo y al concepto en este caso es como dices vale aquí podría haber dos cosas que las formaciones imagínate formaciones dinamizaciones y asesorías se incluyan en un mismo grupo porque las ofrece una sola persona y la venta de producto es otra línea vale podría ser una opción que grupo imagínate grupo consultoría y grupo venta producto podría ser una opción o como dices que las formaciones sea el propio grupo y aquí tengas varios conceptos de formaciones a entidades formaciones a particulares formaciones para lo que sea vale entonces sí, sí no está trabajado esta parte del grupo concepto no está trabajada en el ejemplo me he centrado más en lo otro y aquí lo mismo en gastos pues suministros telefonías seguros tenga que ver con tendría que ver con estructura entonces el grupo sería estructura materiales tendríamos que ver si si tienen que son materiales de estructura materiales para la asesoría o materiales para la venta del producto o lo que sea vale entonces no no está trabajada en esta parte esa zona pero sería como dices puedes poner grupo de formaciones y desglosar o que tu línea de actividad la llames consultoría y tenga formaciones dinamizaciones y asesoría ahí depende un poco del tamaño por así decirlo de las formaciones en mi caso por ejemplo como asesoría yo las formaciones las pongo todas a nivel de concepto porque no no tengo tantas formaciones como para detallar en 10 tipos diferentes vale pero bueno eso depende de cada proyecto no sé si te respondo a la pregunta o si 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 genial muchas gracias Ernesto Pablo ir de comiendas en esa parte de grupos analizar los grupos por los grupos clásicos de contabilidad es decir costes fijos costes variables ingresos ordinarios extraordinarios etcétera etcétera es decir si puedes sacar jugo desde desde esa agrupación no sé si tanto desde la contabilidad quiero decir los gastos variables por ejemplo en el momento en el que defines que un gasto está asociado a un grupo ya es un gasto variable con lo cual ahí sí que hay una correlación directa los gastos extraordinarios puedes poner como gastos extraordinarios podrías tener o como ingresos extraordinarios podrías tener una cosa aparte de varios yo siempre suelo incluir un varios dentro de estructura que puede ser gastos extraordinarios y el realmente cuando defines aquí que el grupo es de estructura esos son los costes fijos o sea que sí que hay una correlación pero no necesariamente intentaría encajar todos esos conceptos de la economía clásica en un presupuesto vale o sea yo creo que hay algunas cosas que creen vale perfecto vale Mila tranquila gracias en las subvenciones las subvenciones podrían ser un grupo claro depende todo esto sería ver el caso y definir en cada concepto qué subvención es subvención del ayuntamiento no sé quién subvención de la diputación subvención del gobierno vasco y a nivel de detallar conceptos dependería si es relevante para la entidad o no y me explico la subvención ya te obliga a hacer una descripción pormenorizada de gastos entonces igual la justificación de la subvención puede ir aparte y al presupuesto solo llevar el monto global del gasto podría ser una opción si por lo que sea hay una subvención que te impacta directamente en tu día a día entonces igual ahí sí que te merece la pena detallar más sería un poco lo que os decía si hemos entendido cómo funciona nuestra entidad sabemos si una subvención determinada nos afecta al día a día de la entidad en proyectos de cooperación por ejemplo que puede ser un proyecto de 600.000 euros de los cuales para la entidad solo quedan 30.000 de indirectos seguramente los 570.000 euros que tú ejecutas en terreno no son relevantes para la entidad con lo cual no habría que detallar si te los vas a gastar en formaciones en alimentación o en construir un edificio no sé si se entiende igual en proyectos más pequeños que sí que subvencionan tu propia actividad igual ahí sí que necesitas detallar más no sé si te contesto vale alguna cosilla más vale pues vamos a por algún truco de contabilidad práctica vale eso un poco el objetivo es verdad que no es hablar de la contabilidad en sí sino de cómo llevarla a la gestión económica vale no vamos a hablar aquí de cuentas 6 de gasto cuentas 7 de ingresos además sino un poco qué trucos podemos utilizar y en este sentido es lo que os comentaba antes que la contabilidad es tediosa llevarla no sé si quien la ha llevado yo creo que entiende esta parte de tediosa porque tiene que ir al céntimo pero es muy rigurosa y nos da una tranquilidad absoluta de que las cuentas cuadran y formalmente es la única obligatoria con lo cual vamos a aprovecharla y siempre lanzo la misma reflexión aunque sea muchas veces ir en contra de mi propio tejado por el hecho de que ofrecemos servicio de asesoría de que cuidado cuando externalizamos la contabilidad porque muchas veces estamos duplicando el trabajo estamos pagando una asesoría porque nos porque nos lleve la contabilidad y a la vez estamos registrando todas y cada una de las facturas una o varias veces vale porque esto luego en entidades más grandes he visto que la persona que lleva administración y que está en contacto con la asesoría se hace su lista de facturas pero luego la persona que lleva los proyectos se hace su propia lista de facturas de sus proyectos y se duplica el trabajo de una manera ingente entonces bueno la idea es como reflexionar un poco sobre cómo aprovechar esa contabilidad que o bien tenemos en interno o bien subcontratamos al servicio de la toma de decisiones vale para mí es esto es necesario apropiarse de la contabilidad y no vivirlo como algo ajeno vale es bastante estricta la contabilidad tiene muchos límites pero tiene unas potencialidades increíbles que muchas veces no se exploran o sea no hay trucos mágicos para la contabilidad práctica vale yo os voy a contar aquí tres trucos que os he traído porque los he utilizado y me parece que han aportado como bastante facilidad a la organización pero puede haber miles entonces básicamente se basan en jugar con las posibilidades de exportar a Excel la información que nos da el programa de contabilidad es decir que si yo bueno ya lo veremos pues si yo me apunto todas las facturas en un Excel pero la persona que me lleva la contabilidad lo puede exportar desde el programa de contabilidad y darme un Excel con todas las facturas pues puedo ahorrar trabajo las cuentas de contabilidad dentro de unos límites también tienen mucho margen ya lo veremos ahora y luego el propio asiento lo que escribimos a la hora de picar los asientos pues nos puede nos puede ayudar el primer truco para mí es es muy básico no creo que estoy inventando la rueda pero ya os digo que en muchas entidades no se hace todos los programas de contabilidad permiten exportar a Excel con lo cual desde este punto de vista tener un listado de facturas nosotros por un lado y la asesoría por otro es duplicar el trabajo ¿vale? con lo cual es relativamente fácil ¿no? hacer la gestión que estamos haciendo ahora con nuestro propio Excel basándonos en la contabilidad ¿no? incluso a nivel de cobros y pagos la contabilidad si la llevas un poco desglosada te permite exportar quién te ha pagado quién no te ha pagado incluso cuándo te ha pagado ¿no? con una revisión de mayores por ejemplo entonces poder tener ese control a partir de la de la contabilidad ¿no? exportando esa información a un Excel seguimos trabajando con un Excel que muchas veces es lo que nos sentimos más cómodas pero al menos no tenemos que picar los datos ¿vale? y además la mayoría de programas un poco los que tienen las asesorías me atrevería a decir que todas pero incluso si lo tenemos nosotras instalado ¿no? y lo llevamos nosotras permiten trabajar por secciones proyectos o unidades ¿no? con lo cual es incluso hasta fácil poder exportar el listado de facturas para un determinado proyecto ¿no? esto puede ser muy útil para justificación de proyectos subvencionados pero también puede ser muy útil para hacer cálculos de beneficio por proyecto o sea por tipos de actividades ¿no? si yo me saco todas las facturas emitidas de la sección de formación y todas las facturas recibidas de la sección de formación yo puedo calcular más o menos rápido cuál es el margen que me deja la sección de formación sin tener que volver a tirar de todas las facturas y demás sino partiendo de la contabilidad ¿no? entonces apropiarnos un poco de esa exportación del Excel de toda la información de la contabilidad para mí es forma parte ¿no? de este empezar a utilizar la contabilidad para la gestión económica entonces es verdad que nos tenemos que familiarizar con el lenguaje de la contabilidad ¿vale? y empezar a entender un poco cómo son los asientos ¿no? qué es un asiento cómo se exporta cuáles son las cuentas contables si me tengo que fijar en las 629 si me tengo que fijar en la cuenta 400 de proveedores bueno un poco esto es verdad que tenemos que tener un mínimo de manejo en el Excel pero el ahorro de tiempo de no tener que picar todas las facturas dos veces es muy importante ¿vale? y es una información que ya está ¿vale? otro otro truco tiene que ver con aprovechar las posibilidades de la contabilidad ¿no? que es claro la contabilidad así a grandes rasgos ¿no? puede tener cuentas de 6 o 8 dígitos ¿no? puede ser la 640 000 es el gasto de personal ¿vale? pero normalmente al balance y a la cuenta de resultados solo llevamos las tres primeras o a veces las cuatro generalmente las tres primeras ¿no? con lo cual todo eso nos deja pues un montón de cifras que podemos utilizar para hacer ajustes o para hacer cálculos internos por ejemplo si yo quiero diferenciar cuál es el coste de personal de estructura y cuál es el coste directo asignado a una actividad concreta yo ya sea en interno o a la asesoría le puedo decir oye impútame esta nómina impútamela a la 640 000 pero esta a la 640 001 ¿vale? y cuando me exporto la información de contabilidad yo ya puedo saber sin tener que hacer ningún cálculo cuáles son mis gastos de estructura por ejemplo si esto lo he aplicado con todas las cuentas de gasto ¿no? yo puedo utilizar la cuenta 600 un poco de compra de materiales tanto para para todos los proyectos o la podría separar por proyecto entonces cuando me saco la información de contabilidad si yo he hecho ese trabajo previo decir no voy a imputar cada gasto a una cuenta contable concreta el análisis que puedo hacer de esa contabilidad es muchísimo mayor ¿vale? normalmente cuando hago cambios de asesoría en muchos casos claro a la asesoría si no nos dais información nosotros muchas veces lo hacemos a lo más sencillo es decir todo el personal a las 640 no está mal aplicado contablemente está bien y para la asesoría le vale para cumplir con las obligaciones formales de la contabilidad pero igual no está respondiendo a una necesidad del proyecto entonces bueno esta opción existe los viajes lo mismo podemos separar los viajes de proyectos por ejemplo que están subvencionados con los que no están subvencionados y tener esa información directamente desde la desde la contabilidad los ingresos la 705 es la clásica de ingresos por servicios si yo separo ya por las líneas que he definido en mi presupuesto por ejemplo luego a la hora de hacer la revisión del presupuesto es mucho más sencillo llevar los datos si está todo imputado la 705 tengo que tener un Excel que me diga todas las facturas emitidas cuáles van para cada línea de trabajo si yo cuando registro la factura de venta le digo que va a la 1 o a la 2 o a la 3 esa información ya la tengo y no la tengo que picar dos veces ¿se entiende un poco? o lo mismo a nivel si vendo productos puedo tener fabricación propia y fabricación de terceros que lo único que hago es que le aplico un margen pues yo puedo registrar contablemente esas diferencias y el análisis luego y la información que me da la contabilidad es mucho mayor y me ahorra mucho tiempo entonces bueno la cosa es que hay que trabajar conjuntamente con la asesoría en el caso de que lo tengáis externalizado y darle indicaciones a esa asesoría de cómo queréis la información y tener como ese trabajo coordinado para eso pero tiene que salir de vosotras y aquí yo como asesoría también bueno y es verdad que igual de momento tenemos el tiempo no vale tenemos el tiempo para hacerlo pero yo sí que les pincho a decirme oye cómo registramos esto pero en general lo normal es que una asesoría no necesita saber o complejizar su contabilidad como último truco sería utilizar la información de los asientos que al final normalmente lo que ponemos es el sueldo de no sé quién material de oficina traducción de no sé qué pero si ya tenemos pensado que vamos a exportar esa información a Excel lo que podemos hacer es por ejemplo este es un caso concreto para subvenciones las subvenciones van con partidas que muchas veces son similares tiene una partida de personal otra factura de materiales otra partida de contrataciones y otra partida de funcionamiento por ejemplo si yo en el asiento en lugar de poner sueldo de Ernesto le pongo pers guión sueldo de Ernesto cuando hago la exportación a Excel de toda esta información yo ya sé que los cuatro primeros dígitos del asiento es una información que me va a la partida que me define la partida con lo cual yo trabajando esta información directamente de contabilidad las justificaciones salen solas porque la justificación lo que te exige es reordenar en función de estas partidas esto puede ser aplicable a cualquier cosa internamente como lo tengáis codificado los proyectos que tengáis si lo tenéis por proyectos muy concretos por ejemplo podéis poner P003 sueldo de no sé quién y entonces cuando trabajáis luego la información de ese asiento en Excel es muy difícil decirle oye sepárame los cuatro primeros dígitos de cada línea y luego puedo hacer tablas dinámicas puedo hacer lo que quiera con esa información y esto simplemente nos supone cuando vamos a picar el asiento meterle un código antes claro tenemos que saber que Excel funciona de una determinada forma y que para que Excel entienda tiene que ser siempre cuatro dígitos o tres dígitos o dos dígitos no vale poner en unos ocho en otro tres o en otro cuatro porque entonces no nos lo vale pero bueno incluso teniendo un guión Excel hace maravillas pero es tener esa lógica de cuando relleno la contabilidad estoy pensando para qué la voy a utilizar y esto supone entender mejor la contabilidad y entender mejor lo que necesitamos para qué vamos a utilizar esa contabilidad entonces un poco lo que os he intentado trasladar con estos trucos que se podrían adaptar y que seguramente vosotros que conocéis vuestra entidad os os ocurran otros la idea es unir la contabilidad pura con el seguimiento financiero y la gestión económica vale y esto puede ser más difícil pensarlo que hacerlo es decir si en el momento en el que diseñas el sistema que vas que vas a utilizar luego la aplicación en el día a día es una gozada y yo sí es verdad o sea yo lo he aplicado en proyectos y la verdad es que el ahorro de tiempo después de la primera inversión que nos cuesta tiempo llevar vale qué categorías ponemos cómo lo definimos y demás eso nos lleva a veces incluso un par de años un año empezamos con las etiquetas pues no nos valen las etiquetas y al año que viene cambiamos pero es verdad que a nivel de proyectos subvencionados nosotros hemos llegado a hacer ya de forma automática las justificaciones con la contabilidad con pequeños ajustes siempre pero claro eso para alguien que se dedica a proyectos Ernesto justo me contabas que mañana igual haces eso alguien que tiene que reordenar todas las facturas y ponerlas en un formato que te pide la financiadora pues es un ahorro de tiempo de la leche vale y si esto lo llevamos a empresas de servicios y de lo que sea en un momento dado podemos tener mucha más información que nos ahorren Excel es infinito vale eso es un poco lo que quería trasladar no sé si se entiende vale bueno he hecho algo que suelo hacer es veréis que la presentación que os vamos a compartir hay un montón de información sobre la sobre la productividad vale el año pasado en estas píldoras formativas hicimos la sesión exclusivamente de productividad vale y este año la he reducido para meter toda esta parte previa pero pues también me apetecía no digo ya que está que podáis tener la información vale entonces veréis que algunas diapositivas las paso más rápido vale para me apetece llegar más al final de un poco como calcular pero bueno que sepáis luego que hay más referencias y más bibliografía en la propia presentación vale ah vale se entiende porque soy contable y Marta vale enlace para acceder al nido seguramente Ernesto lo compartiréis o lo puedes compartir ahora por el chat si quieres o si no vale vale pues mira paso el link ya por el chat y luego me había preguntado Ramón al inicio que se había perdido un poco con el tema del foro que no ha podido verlo como llegar hasta allí así que haremos una breve explicación de nuevo al final vale perfecto dejo ahí cinco minutillos vale en la productividad un poco para para ubicarnos separamos algunos conceptos sobre la productividad una cosa es la eficacia vale que la eficacia tiene que ver con si algo se cumple o no es decir soy eficaz en la medida en que cumplo el objetivo sin valorar cuánto he destinado a conseguir vale es la eficiencia la que requiere en primer lugar ser eficaz pero luego mido los recursos que he utilizado es decir quiero conseguir algo con el menor uso de recursos posible vale esto en una charla que también planteé esta diferencia me dijeron que en Deusto en la escuela de negocios de aquí más de la élite capitalista les dijeron que las empresas habían dado cuenta que muchas veces era mejor no ser eficaz para ser eficientes y entonces ponían el ejemplo de todos los servicios de atención al cliente de reclamaciones y demás que no pretendían ser eficaces es decir no pretendían dar un buen servicio sino pretendían hacerlo con el menor coste posible y sin que se notara demasiado vale pero bueno en una lógica un poco no tan agresiva la idea de la eficacia es cumplir el objetivo y la eficiencia es cumplirlo con el menor uso de recursos posibles os dejo aquí una referencia sobre la diferencia de ambas la productividad lo que se define es como una medida que calcula cuántos bienes y servicios se han producido por un factor de producción en un periodo determinado es decir es un valor absoluto que se calcula en base a un factor de producción en un tiempo determinado 30.000 euros empleada y año es un indicador que se suele utilizar cuánto genera cada trabajadora o en una línea puedo sacar 70.000 tornillos al mes o una persona en una hora puede hacer seis bolsos al final se trata siempre de confrontar tres datos un valor absoluto un factor de producción y un tiempo determinado hacíamos una reflexión sobre si tiene sentido hablar de productividad y como a veces nos cuesta pues entender que es un invento capitalista que siempre intenta sacar de exprimirlo todo lo que nos saca de nosotros que es compleja de medir siempre lo vemos pero este señor dice que la productividad no lo es todo pero que en el largo plazo lo es casi todo en esa versión a largo plazo y este señor es Paul Krugman que es un premio Nobel de economía pero no es especialmente sospechoso de ser un capitalista aférrimo sino que defiende la banca pública incluso las cooperativas de viviendas o enfrentar el cambio climático también desde la economía entonces hablar de productividad en economía social y solidaria para mí es necesario y tiene que ver también un poco con ofrecer el mejor servicio posible tanto a las clientas como internamente es decir si yo soy mucho más productivo si soy más eficiente lo que puedo hacer es seguramente mejorar mi propia vida aparte de ofrecer un servicio de calidad y a un precio ajustado puedo mejorar mi propia vida lo mismo a nivel ambiental buscar la eficiencia puede suponer un menor uso de recursos y luego tener en mente esa idea de la toma de decisiones esta idea de la productividad me va a ayudar a tomar decisiones para consolidar el proyecto y esto la productividad se puede medir se puede llevar a un grupo de consumo se puede llevar a una subvención se puede llevar a cualquier ambiente por lo tanto ¿tiene sentido hablar de la economía de la productividad en la economía social y solidaria? sí y aquí vuelvo a la parte como hablar de la economía vamos a quitarnos los complejos y vamos a intentar mejorar al 100% todo lo que es nuestra productividad dentro de unos límites sin salpicar al resto para ofrecer el mejor servicio posible en definitiva mejorar la productividad supone dentro de esa definición que hemos definido fabricar una mayor cantidad de productos con los mismos medios o fabricar lo mismo con menor gasto de recursos esto lo podemos enfocar de la forma en que queramos y un poco la duda razonable que nos surge es que podríamos hacer con esa ganancia de productividad si la enfocamos a lucrarnos y a mejorar nuestros beneficios o la enfocamos a ganar en calidad de vida y en servicio prestado pero en definitiva mejorar la productividad no es intrínsecamente malo ni intrínsecamente capitalista ¿cómo podemos mejorar la productividad? bueno revisando todos nuestros procesos y mejorando la eficiencia ya sea la eficiencia personal en cómo dedicamos nuestro tiempo en el día a día o a la eficiencia de proceso que hay un montón de herramientas que os comparto ahí externalizar y delegar también suele ser un momento clave en la consolidación de proyectos al principio igual cuando estamos arrancando intentamos hacerlo todos nosotras mismas y llega un punto en el que somos más productivas haciendo en lo que somos buenas y no en determinadas tareas igual auxiliares sería el caso por ejemplo de la asesoría contable yo puedo querer llevar mi propia contabilidad por no pagar una asesoría pero llega un momento en el que igual yo soy más productivo dando formaciones o vendiendo producto que dedicando tiempo a hacer la contabilidad que soy más lenta tengo un peor programa y no soy tan eficiente con lo cual muchas veces externalizar me ha ocurrido también con páginas web es que a mí lo que es el diseño me encanta pero soy mala programando pues igual llega un punto en el que es mejor captar más páginas web en las que tú aportas tu valor en el diseño y subcontratas la parte de programación la parte de programación más densa o lo que sea hacer un análisis de en qué soy buena y en qué soy productiva puede ayudar a mejorar el servicio y el coste global y luego a veces casi siempre es necesario invertir de alguna forma ya sea en formación en personal en maquinaria para mejorar la productividad pero siempre desde esta idea de no hacer grandes revoluciones en Euskera y en Asamblea quiere decir la asamblea de las revoluciones pequeñas muchas veces pensamos en productividad y la innovación como cosas muy grandes igual la innovación está en pequeños detalles del día a día que nos hacen ganar en eficiencia y por lo tanto en productividad entonces un poco bueno vamos a tener implantar también como esa esa lógica os dejo aquí también algunas referencias de cuidado con la productividad que se nos está yendo un poco la olla también en este mundo capitalista de la productividad a todos los niveles del dogma de la productividad os dejo dos artículos para mí como muy interesantes para decir vale sí vamos a hablar pero que no se nos vaya la olla porque hay varios peligros de la productividad que yo he vivido en primera persona en las grandes empresas desde conflictos entre equipos crear una cultura de la no colaboración aumentar los gastos porque empiezo a medir la productividad y entonces me cuesta más medir la productividad que lo que realmente gano habiendo mejorado esa productividad bueno hay una serie de peligros que conviene tener en cuenta y un poco la forma un poco de contrarrestar estos peligros de la productividad iría un poco con no olvidarnos de la centralidad de la vida es decir preguntarnos en todo lo que hacemos si estamos teniendo en cuenta que somos personas más allá de máquinas y que muchas veces también pues el compromiso la creatividad no caben en valores absolutos como los define la productividad con lo cual vamos a utilizarla pero con cabeza y luego que la medición de la productividad no nos lleve a cargarnos la cooperación y aquí esta es otra charla que os recomiendo fervientemente porque dice cosas muy interesantes incluida como que cuando la gente no coopera no culpemos a las personas o a su mentalidad sino que veamos las condiciones y el ambiente de trabajo vayamos más allá de que muchas veces nos decimos que los seres humanos somos egoístas o somos independientes pero lo que ocurre muchas veces es que lo que hacemos es metemos una caja de zapatos a 10 personas para conseguir unos objetivos que son contrarios entre sí entonces claro la gente no coopera pero bueno pues cooperar como dice este hombre asumes un riesgo en la cooperación porque en lugar de dar lo mejor de ti únicamente estás pensando en lo mejor del equipo y eso muchas veces pues nos cuesta así que creo que no es muy larga la charla y sí que me pareció vale ¿cómo medimos la productividad en un proyecto? bueno el camino sería como partir siempre de un punto de partida es decir no empezamos a medir ya sino que necesitamos hacer un análisis ¿no? de cuál es el momento actual de la empresa ¿no? cuánto produce al año cuál es el resultado del último ejercicio cómo es la cartera de clientes ¿no? hacer un análisis que nos permita establecer unos objetivos ¿vale? los análisis estáticos suelen ser muy interesantes en este momento ¿no? de analizar las partes concretas de la organización analizar cómo distribuimos los tiempos eso la rentabilidad de los servicios ¿no? el coste real porque eso nos va nos va a orientar bastante a la hora de luego de marcarnos objetivos ¿no? entonces la idea es un poco antes de empezar a marcarnos objetivos de productividad es vamos a vamos a hacer una reflexión previa ¿no? vamos a ver de dónde partimos cuál es nuestra estructura económica y en caso necesario hacer algún análisis estático que nos marque si si algo de nuestra entidad está fallando ¿no? la siguiente es definir los objetivos ¿vale? y cuando definimos los objetivos ya sabéis que hay un montón de de metodologías para definir los objetivos lo mismo os dejo alguna metodología en concreto la smart pero vuelvo un poco a la idea de antes ¿no? que sean fáciles sobre todo de de medir y que no sean muchos luego veremos con los indicadores ¿no? entonces para establecer los objetivos partimos de ese análisis previo que hemos hecho pero luego seguramente tengamos o pueda haber dentro de la entidad planes estratégicos planes operativos datos sobre satisfacción un montón de información que nos lleve a establecer determinados objetivos ¿no? incluso si no tenemos nada de esto ¿vale? no no retrasemos las cosas es decir el momento es ahora con la información que tenemos vamos a definir los objetivos ¿no? una vez que hemos definido esos objetivos ¿vale? que también hay que tener cuidado de definir objetivos realistas ¿no? y no definir objetivos que no vamos a tener los medios para alcanzar a ello ya es entonces cuando podemos definir los indicadores ¿no? hay un montón de indicadores clásicos ¿vale? también os dejo un enlace para mí no son útiles en el 90% de los proyectos de economía social y solidaria no considero que sean útiles puede haber otros indicadores ¿no? pues a nivel de calidad la rentabilidad de un producto o servicio indicadores de capacidad de impacto ¿no? hay un montón de indicadores que podemos definir pero en el fondo muchas veces los indicadores nosotros en la cabeza ya los tenemos ¿no? antes cuando Paula hablaba de lo que necesitan vender para cubrir los costes esos indicadores ya están en el en nuestro más o menos en nuestra intuición ¿no? entonces para mí hay lo más importante es que sean pocos y fáciles de medir compartidos y conocidos por la organización y que suman y no dividan es decir cuidado con definir indicadores que nos peleen entre nosotras mismas cosa muy muy habitual que sumen a la estrategia definida si yo he marcado que este año me tiene este objetivo los indicadores tienen que ir en esa línea ¿vale? no puedes ir voy a captar clientes y luego meter indicadores sobre trabajo interno y llevar las cuentas al céntimo cada día ¿no? tiene que haber una coherencia y luego esta mirada global ¿no? que la mejora de un indicador no ponga en peligro otro aspecto de la actividad esto parece absurdo pero yo lo he visto mucho ¿no? es decir yo por cumplir con mi objetivo personal lo que hago es fastidio o hago acciones que van en contra de la rentabilidad global ¿no? entonces es un poco en esta idea de que no dividan ¿no? y los indicadores también que ayuden a tomar decisiones es decir que ver la evolución de ese indicador me ayude a tomar decisiones y luego quedaría el seguimiento ¿no? lo mismo que en el presupuesto es importante hacer un seguimiento en en los indicadores también definir un indicador y no hacerle caso o hacerle caso solo a final de año pues ocurre lo mismo ¿no? que no que no vale para nada entonces al final la idea es como definir un sistema visual sencillo ¿no? que recoja estos indicadores nosotros últimamente estamos utilizando este aquí de la derecha ¿no? que ya veis que sencillo es cuál es el objetivo del volumen de ventas cómo va creciendo a lo largo del año y cómo va siendo el real trimestre a trimestre ¿no? esta idea que además se separa por trimestres yo con esto ya puedo tomar decisiones ¿vale? y no son datos excesivamente complejos ¿no? el endeudamiento que pueda tener ¿no? yo que sé en el caso de que necesite financiación de que tenga una línea de crédito yo puedo fijar mi objetivo en un 50% y luego ir monitorizándolo trimestre a trimestre visualmente yo ya puedo tomar decisiones ese debe ser el objetivo cuando medimos indicadores y cuando les hacemos el seguimiento que me ayuden a tomar indicadores ¿no? a la izquierda tenéis la herramienta de gestión de horas que solemos utilizar ¿no? que por ejemplo nos da rápidamente el ratio entre horas productivas y reproductivas si yo he calculado mi tasa horaria diciendo que el 30% de mis horas son reproductivas por ejemplo si este este indicador me está diciendo que estoy invirtiendo un 60% en horas reproductivas ya me está adelantando que no voy a ser rentable la herramienta de gestión de horas creo que economistas la va a compartir en algún momento es una herramienta que utilizamos en Redas Euskadi en los procesos de consolidación y no creo que haya ningún problema en compartirla y de hecho creo que en breve Redas Euskadi va a publicar una guía que la va a incluir y concretamente si la queréis para bueno antes de que Redas esté haciendo la guía didáctica el jueves pasado concretamente hicimos una formación a nivel de Euskadi en la que explicábamos el campo social y explicábamos esta herramienta que esta herramienta la edito y la realizó la tercera pata pero a nosotros nos parece súper interesante porque es muy importante ver esa bueno pues lo que ha estado diciendo Pablo durante la sesión la visibilidad entre contra más visible sea tu proyecto más capacidad tiene de tomar decisiones entonces esta herramienta va a estar subida en el grupo luego enseñáramos en el nido pero en el grupo de emprendimiento de Euskadi todos los materiales que de Pablo hoy se van a subir en el estatal en el fortalecimiento de entidades pero esta herramienta concretamente estará subida también en el de Euskadi ok importante también el seguimiento definir la responsabilidad de quien de quien mide un poco y cuidado con este no es mi indicador con lo cual me da igual y yo si recomiendo como acordar un procedimiento básico de quien mide cada cuanto y para que medimos eso porque eso va a ayudar a la organización a sacarle partido a esos indicadores y constancia es lo más difícil de los indicadores definirlos es fácil definir la herramienta es fácil medirla trimestre a trimestre que no se nos olvide es lo más complicado entonces una vez que hemos hecho todo el trabajo inicial de llegar a los indicadores y tal mantengamos la constancia de rellenarlo y de hacer esos cierres y esa actualización de los indicadores entonces bueno eso era un poco lo que os traía en la presentación os he marcado también algunos ejemplos en producción de alimentos cuáles pueden ser los objetivos y indicadores porque tengáis alguna referencia práctica de lo que en diferentes actividades y por mi parte por ajustarme al tiempo lo dejo aquí y no sé si Ernesto quiere cerrar con el tema del nido otra vez un pelín y ya no nos alargamos del tiempo que tenéis agendas apretadas seguro pero sí antes que el nido muchísimas gracias Pablo te has ceñido el tiempo a nivel milimétrico eso siempre se agradece pero bueno también abro por si queréis comentar tenéis alguna pregunta o alguna reflexión final que queráis compartir o cualquier cosa también es el momento ahora parece que no sí vale genial adelante no pongo el vídeo porque tengo problema con la cámara bueno un poco lo primero daros las gracias a Pablo y a Ernesto y lo segundo comentar que bueno que me parece súper importante interesante todo lo que nos orienta pero que también yo me siento como totalmente analfabeta ¿sabes? se me hace como un mundo esto de y eso que me gustan mucho los números pero me resulta bastante complejo y no por no por quitar pero que igual esta cápsula mini cápsula yo a mí me gustaría que fuera más en vez de cápsula no sé una caja de cápsula ¿sabes? que fuera más más amplio porque para mí por lo menos se me hace la verdad súper complicado ¿no? y estaría bien eso si pudiera ser más amplia o también alguna individual también para no sé para no coger el tiempo tampoco del espacio grupal sino si no se nos pudiera hacer un poco de seguimiento individual a través de economistas pues estaría estaría muy bien como sugerencia vamos qué ricasco muchísimas gracias Laura sí que es verdad que nosotras concretamente tenemos un que quedar ya que hace tiempo que no nos vemos y tenemos que retomar tu proyecto y ahí pues sí pues todas las dudas que tengas con la contabilidad y con estos pasitos hacia la gestión super adelante la semana que viene tenéis otra píldora muy interesante también de hecha cuentas de parte económica dentro de este programa del vivero de micropresas que le llamáis yo me he apuntado creo que se llama hecha cuentas también y yo creo que ahí también se va a hablar bastante de la cuenta de resultados y definir costes fijos y variables que igual hoy no he hablado porque en principio había esa otra sesión así que bueno publicidad también interna de la próxima sesión a la que yo me he apuntado no sé si podré escucharla al final pero tiene muy buena pinta había por el chat aparte de las gracias que se agradecen una pregunta sobre los programas de contabilidad para economía social yo no conozco ninguno en concreto al revés me suelo encontrar con que hay que adaptar los programas de contabilidad al uso al plan contable de entidades sin fines lucrativos yo con el que más he trabajado a través de otros de otras entidades es con el viamacón y sí que permite trabajos por por secciones es decir que el contaplus ahora me entra la duda pero yo juraría que también que también lo permite entonces no se trata tanto de que esté adaptado a la economía social sino que muchas empresas capitalistas necesitan también gestionar sus proyectos por secciones entonces suele ser una herramienta hábil si por lo que sea no tiene el programa de contabilidad la opción de secciones es lo que os comentaba tanto con la información del asiento como con las cuentas contables se puede utilizar y se puede sacar esa información es decir yo puedo meter en la 640 todos los salarios que vayan a este proyecto en la 641 a este otro proyecto 642 a este otro proyecto entonces incluso si el programa de contabilidad no tiene ¿cómo es? no tiene esa opción de secciones hay otra vía nosotras no te digo cuál utilizamos porque utilizamos uno propio es la tercera pata nosotros desarrollamos un Excel que sirve de contabilidad y que nos permite también este cálculo por secciones y por rentas exentas y no exentas bueno viendo un poco que no nos apañábamos con ninguno al uso desarrollamos el nuestro propio entonces bueno no está a la venta por así decirlo no se puede descargar de ninguno os he puesto por el chat el enlace a la siguiente píldora que habéis estado preguntando por ahí ¿vale? para que podáis para que podáis echarle un vistazo y vale no sé si hay más preguntas si no se nos queda nada voy a enseñaros de nuevo muy brevemente ¿vale? donde se van a subir la formación y los recursos y con ello tenemos a ver ¿dejo de compartir? ya no estoy ah sí estoy compartiendo en la presentación tenéis el correo electrónico y la página web ¿vale? que que en cualquier momento ya sea a través de economistas o directamente nos podéis escribir dudas concretas o lo que sea bueno somos una asesoría pero es verdad que también tenemos como esa parte de asociativa ¿no? de fortalecer las entidades del sector con lo cual trabajamos bastante con esas dudas concretas que puedan surgir no dudéis en escribir si necesitáis nos pide Patricia si le puedes poner el nombre del programa que has comentado el Diamacón el lo había escrito a Mila de todos el Diamacón se llama sí luego tiene el Diamacón yo creo que es el de contabilidad luego hay hay Diamages hay otra historia pero hay lo único es que es muy caro yo no lo tengo personalmente entre otras cosas porque igual para una asesoría puede compensar para una empresa pequeña privada son carísimos los programas de contabilidad vale chicas pues voy a compartir pantalla a ver vale en esta pantalla sería la pantalla de inicio del nido ya también deciros que sin registraros en la propia pantalla de inicio tenéis abajo todas las herramientas bueno algunas herramientas que hemos decidido poner como de cabecera y que las tenéis para diferenciar por categorías y luego por otra parte cuando os deis a registrar o en entrar yo ya estoy vale pero directamente bueno se podría poner aquí de nuevo accedemos y ya entráis en el mural en el muro digamos vale vais a estar directamente en esta parte que es actividad que no es en ningún grupo es todas las actualizaciones y aquí también podéis escribir algo si queréis compartirlo a todos los miembros y a todas las miembros del nido pero luego tenéis los grupos vale y en esta pestaña de grupos pues tendréis los diferentes grupos a los que estéis interesadas participar o estar actualizadas de la información donde se están subiendo las formaciones y los recursos de las píldoras es en este vale en fortalecimiento economía social y solidaria estatal solamente tendréis que uniros al grupo y ya podréis tanto comentar por supuesto como como tener acceso a toda la información por ejemplo aquí ahí ya están ya los recursos de la píldora anterior entonces en este lo subiremos y en la herramienta de gestión de horas que he comentado que si también la puedo pasar aquí al estatal eso es un archivo más simplemente pero que aquí en el grupo de Euskadi también estamos subiendo recursos vale por si también estáis interesada para echarle un vistazo y tal y listo a ver deja de compartir vale no sé si tenéis alguna cosita más alguna pregunta más vale pues nada muchísimas gracias a todas por participar es un placer con tanta gente y tan movimiento y tanta calidad en la formación así que muchísimas gracias Pablo de nuevo gracias a vosotras gracias a vosotras